20, dale, 20, si, Piaka con la 20, no, Piaka, no, hay que remerir el juego, está bien Perú, está bien parado Perú, si señor, el aliento del hincha peruano aquí en Miami, Zalico primero Luka Modric, va Luka Modric, no lo deja pensar, no lo deja decidir, no lo deje pegarle, claro, adelante hay que pararse, bien muchacho, acá, va Piaka, busca sacar el remate, bien, ahí, en el fondo la marca del cuadro peruano, presentación del equipo nacional, en este primer amistoso de cara a Rusia 2018, mira la pelota del cuadro peruano, la tiene Trauco, va Trauco, sigue Trauco, la pone abajo, bien Perú cuando se agrupa atrás, cuando junta las líneas, atrás en marca, se convierte en un muro impasable para... Salió Perú, eh, que bien salió Perú, va Perú otra vez, a ver, a ver si la salida es rápida, protazo largo para Benavente, Salió bien en cambio, como lo tenía pensado.